Iniciamos. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos nuevamente en el programa Negocios Resilientes, que cada 15 días nos convoca a conocer grandes emprendimientos que inician con innovadores ideas que transforman la realidad de su entorno e inspiran a otros a seguir su centro para crear nuevos y prósperos negocios. Enviamos un saludo muy especial a nuestro director en la Ciudad de México, Héctor Paz, y a su hermano Jorge Paz, que han hecho posible democratizar el conocimiento en la gestión integral del riesgo de desastres y la protección civil a toda la población de Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia en Argentina. El día de hoy nos acompaña Soraya Chávez, arquitecta con máster en Intervención del Paisaje y Gestión del Patrimonio, que se encuentra en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Y Annie Ponzi, licenciada en Relaciones Internacionales con Maestría en Ciencias Políticas, que se encuentra en Idaho, Estados Unidos. También nos acompaña Marcela Andino, licenciada en Relaciones Internacionales con Maestría en Gestión Pública, que se encuentra en Alemania. Posteriormente, pues, tendremos comunicación con Marcela. Muy buenas tardes, Henry, y bienvenidas a nuestro programa. Buenas tardes, Giovanna. Muchas gracias a todos los que se conectan por Epicentro Radio. Y hoy tenemos un gran programa con unas grandes líderes en negocios resilientes, con un gran emprendimiento que se llama Scolirit. Y ellas nos van a contar específicamente en qué consiste este gran emprendimiento. Queremos saludar también a la doctora Sandra de la Curva Honduras, que también ha hecho posible este ejercicio de poder tener el día de hoy a estas dos grandes representantes de esta gran empresa, Scolirit. Quisiera iniciar esta entrevista. ¿Cómo y cuándo surge esta maravillosa idea de emprendimiento? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Realmente para nosotros es un placer estar aquí con ustedes y compartir un poco de nuestro emprendimiento. Estos espacios son de gran ayuda para aquellos emprendimientos pequeños que estamos comenzando y que queremos que poco a poco nos conozcan y vayamos creciendo. Así que, primero, muchas gracias a todos los involucrados en este gran proyecto. Y bueno, para hablarles un poquito más sobre qué es Scolirit, nosotros como empresa somos un servicio de consultorías académicas. Y nos enfocamos más que todo en brindar esa asesoría o consultoría desde el primer paso a los futuros estudiantes desde su orientación y búsqueda de programas y becas universitarias en el extranjero de nivel de pregrado y posgrado para que puedan abrir sus horizontes, tener la experiencia de estudiar en el exterior. Nosotras mismas, todas las que hemos creado esta empresa, hemos tenido la experiencia de hacerlo y sabemos lo importante que es y cómo puede abrirle puertas a cada una de las personas, especialmente de la región latinoamericana, a realizar estos, pues, estas oportunidades. Entonces, nosotros nos concentramos en eso. Empezamos en el 2019, más o menos en el primer trimestre, digamos, del año y empezó como un proyecto solo, digamos. Yo lo inicié y poco a poco fue creciendo y ya después nos convertimos en un equipo y gracias a también la mentoría de New Game Plan Honduras, que tal vez probablemente vamos a hablar un poquito más de esto adelante, pero gracias a ellos pudimos también crear una nueva imagen. Antes nosotros nos llamábamos becas más HN y ahora pasamos a hacer escoleric y con eso reestructuramos toda nuestra composición interna y a la misma vez mejoramos mucho más nuestros servicios y todo el potencial que podemos darles a los que estén interesados de nuestros servicios. Bueno, y damos la bienvenida a la doctora Sandra Gómez, que también se conecta desde Honduras. Hola, Sandra. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes desde Honduras. Vamos a aprender mucho más. Bueno, muy bien. Acerca de esta nueva iniciativa, este nuevo proyecto que... Creo que quitó el audio. Sí. Bueno, bienvenida Sandra mientras organizamos el tema del audio. Vemos cómo entonces este proyecto está ayudando a, digamos, a satisfacer una necesidad que normalmente los seres humanos y aún más los jóvenes, pues, están buscando las oportunidades que pueden tener precisamente para formarse, ¿no? En otros países como un elemento también, digamos, de una cultura global. Entonces nos parece bastante importante lo que ustedes están haciendo porque están ayudando de alguna manera a orientar todo un proceso. Ya nos contarán un poco cuáles son cada uno de los procesos que tiene este negocio. Quisiera preguntarles, ¿qué fue lo que más motivó a este grupo de emprendedoras a crear este negocio? ¿Por qué crean este negocio? Bueno, igualmente les quiero agradecer muchas gracias por tenernos y por recibirnos en este espacio. Y para responder la pregunta, la verdad es que creo que fue una motivación diferente para cada una de las personas que conforman en el equipo. Personalmente, siempre fue a través de Ani, que ella es la fundadora de la empresa, y nosotros con Marcela, que lastimosamente no puede estar hoy, pero la representamos, siempre estuvimos como de la mano trabajando con ella. Todas somos muy amigas. Yo conocí a Marcela a través del grupo y Ani somos amigas desde pequeñas, mejores amigas. Entonces creo que fue un trabajo tanto de amistad como de nosotros ser hondureñas y saber lo difícil que es poder conseguir un espacio dentro de una universidad a nivel internacional. Y cómo es de fuerte el ámbito internacional, la competitividad, sea que estemos enfrentándonos a alumnos europeos, estadounidenses o a donde sea que nosotros nos queramos ir. Porque la verdad es que el hondureño, nosotros siempre hemos creído que tiene la capacidad suficiente para poder desarrollarse en estos ámbitos, pero las oportunidades antes de poder brillar es lo que nos hace falta. Cómo organizarnos para poder nosotros acceder a una beca o a un programa universitario, no tenemos las herramientas necesarias para poder empezar todos estos procesos que son muy difíciles y que el internet, es cierto, nos da mucha información, pero al mismo tiempo nos agobia. Nosotras ya todas cursamos una maestría en el exterior, todas pasamos por este proceso, y la verdad es que creemos que nuestra motivación principal, grupal, y creo que también se enfoca mucho en nuestra filosofía de empresa, es ayudar al hondureño a ser mejor, a mejorar en su educación, porque es a través de la educación que nosotros nos vamos a superar como país. Entonces, básicamente creo que esa sí sería nuestra motivación principal. Y aclarar que nosotros ya pasamos también por todo este proceso y sabemos lo que están pasando tanto los jóvenes de pregrado como las personas que ya tienen un trabajo y se encuentran con todos los topes de procesos, papeles legales y todo lo que después les vamos a explicar un poco más cómo funciona. ¿Hace cuánto están ustedes en los diferentes países en donde se encuentran? Que eso me parece muy interesante, porque hoy en día estamos en un mundo súper conectado y las redes sociales y todas estas plataformas que ayudan, pero de ahí a poder mantener una idea y que avance y avance. Bueno, nosotras estamos, perdón Ani, conectadas, como dice Ani, desde el 2019 más o menos. Yo estuve en Barcelona porque ahí fue donde yo saqué mi maestría por toda la cosa de la pandemia y yo tuve que regresar. Ani estaba en los Estados Unidos y anteriormente ella estuvo en Salamanca y Marcela también estaba en Alemania, entonces conectadas creo que siempre hemos estado, pero trabajando fuerte desde el 2020. Sí, igual, solo agregando un poquito a lo que Soraya mencionó, sí nuestra filosofía de empresa va mucho con el crecimiento del hondureño, pero también por la misma globalización vemos y de hecho según la UNESCO un 62% se ha incrementado en toda la década pasada, en la década que estamos y ese incremento ha sido debido a la movilización de estudiantes internacionales alrededor del mundo. Entonces nosotros precisamente queremos abrirnos un poco más, sabemos que esos procesos, muchos de ellos pueden ser trámites que son muy nacionales con los hondureños, pero el procedimiento casi para los latinoamericanos es muy similar, entonces también nosotros nosotros nos abrimos a las fronteras y cualquier persona que necesite ayuda y le podemos ayudar, fuera de Honduras también la estamos aceptando, vale recalcar eso, y pues cómo terminamos donde estamos, realmente creo que cada una tiene su historia, pero más allá de eso creo que es las oportunidades, las oportunidades que se nos abrieron una vez que nosotros estudiamos, como mencionó Soraya, yo estaba en Salamanca, España, terminé mi maestría ahí, regresé a Honduras, estuve un tiempo en Honduras, luego pues me casé y me vine para Estados Unidos y pues Marcela, si comparto un poco de su historia, ha sido que a partir de su maestría se fue a Alemania y desde entonces ella ha permanecido ahí y ha conseguido pues abrir más puertas, como mencionamos. Sí, mira, vemos cómo entonces ustedes están ofreciendo un producto para otras personas, compartiendo un poco su propia experiencia, ¿no? Me imagino el hecho de haber estudiado en el exterior, de haber sufrido lo que significa, y más nosotros los latinoamericanos están en el exterior, me parece que este emprendimiento recoge y permite dar una propuesta de valor muy positiva hacia aquellas personas que de alguna manera desean estudiar, a veces lo ven imposible, ¿no? Lo ven imposible estudiar en otros lugares, no saben cuál es la ruta y vemos cómo entonces ustedes empiezan a construir una propuesta de valor muy potente, basado precisamente en su propia experiencia, como ustedes dicen, cada uno, tanto Marcela, como Ani, como Soraya, tienen una, digamos, una motivación, digamos, particular, pero se encuentran en un punto común que permite que entonces este emprendimiento de alguna manera, de alguna manera surge. ¿Cómo aporta este emprendimiento? Ya a nivel individual, o sea, ¿qué le aporta Ani? ¿Qué le aporta Soraya? ¿Qué le aporta Marcela, cierto? A nivel también familiar, porque imagino que también ha sido en parte el apoyo de la familia en estos emprendimientos, también es importante cuando, digamos, le están dando ánimo para uno avanzar, y también a nivel comunitario, digamos, de la proyección que ustedes realmente, el impacto positivo que están generando en los jóvenes, que de alguna manera ustedes ayudan a conectar en otros países, porque, como ustedes mismos lo plantearon aquí, nosotros los latinoamericanos tenemos las capacidades, igual que tiene un japonés, un estadounidense, a veces no nos creemos eso, somos seres humanos iguales, somos iguales todos, lo que pasa es que nos falta alguien que nos impulse, ¿no? Que nos impulse y que nos oriente en ese proceso. Entonces, ¿cómo les aporta a cada una de ustedes este emprendimiento, tanto a nivel individual, familiar, y el trabajo que están haciendo en la comunidad a la cual ustedes ofrecen sus servicios? Soraya, si querés comenzar. Ah, bueno, perdón. Bueno, a nivel personal, la verdad es que el hecho de tener un emprendimiento y de tener un equipo de personas con el que estamos trabajando muy bien y con el que podemos soñar, hacer una empresa grande a nivel latinoamericano, como lo mencionaba Ani, es importante para mí personalmente. Poder ayudar a aquellas personas que tienen los recursos, bueno, tal vez no los recursos, pero sí las capacidades y que puedan seguir creciendo y traer cosas buenas a Latinoamérica y que no solo nos veamos como, como dice Henry, como personas que no pueden, sino todos tenemos la capacidad para ser estudiantes de las mejores universidades del mundo y hay muchas personas que lo han logrado ya a través de un poco, bueno, no tantas de nosotros porque venimos empezando. Y a nivel familiar, la verdad es que, gracias a Dios, mi familia me apoya en todos los niveles, en todos los emprendimientos que hacemos. Igualmente, a nivel comunitario, nosotros planeamos, tal vez a un futuro, llegar a ayudar a aquellas personas de bajos recursos que no tienen la capacidad no solo estudiar en el exterior, sino de pagar una consultoría o una asesoría, sino que nosotros planeamos como reclutar a las personas de bajos recursos que tienen las capacidades con cartas de motivación, con cartas de recomendación para que ellos mismos puedan ganarse algún tipo de beca con nosotros como empresa y nosotros orientarlos para que a un futuro ellos puedan seguir su camino estudiantil. Ya esto lo hablamos tanto a nivel de pregrado como de posgrado, pero como se ve en muchos países latinoamericanos, la educación pública tal vez no es la mejor o como debería de ser y esperamos que a través de nuestros servicios nosotros podamos ayudar a mejorar esta situación, que la verdad es muy importante. Y bueno, algo que yo puedo compartir a nivel personal es que el emprender es totalmente distinto a tener un trabajo de 8 a 5 en otra empresa. Es muy diferente, tiene muchos retos, mucho proceso de aprendizaje y yo creo que para mí eso ha sido lo más importante, que todas las herramientas que he venido trabajando desde que iniciamos, las he puesto en marcha, he aprendido, me han sido muy gratificantes profesionalmente también y aparte de eso puedo ver cómo el hecho de empezar a independizarse, digamos un poco en el aspecto profesional y laboral, ayuda a que miremos, como hemos dicho, ¿verdad? El potencial que hay de cada uno de nosotros y lo poquito que estamos realmente haciendo al trabajar solamente en una empresa, que no está nada mal, pero al mismo tiempo tratamos nosotros de contribuir más allá de nuestras carreras con algo que otras personas puedan identificarse y crecer junto a nosotras. Entonces, pues para mí ha sido eso, el empuje, la motivación, la familia sí tiene muchísimo que ver, el hecho de que solo compartan en las redes sociales de ellos, en sus redes personales, nos ayuda muchísimo a que nos demos a conocer, al igual que esa motivación de un emprendimiento cuando se inicia, es bien difícil incrementar esas personas, normalmente solo son los amigos al principio, vamos creciendo poquito a poquito esa comunidad y es muy importante tener ese apoyo. Así que, pues nosotros somos muy agradecidas por todos aquellos que nos han apoyado, en especial a las personas que apoyan a emprendimientos como ustedes, ya que cada uno de los espacios, cada una de las palabras, para nosotros es ese apoyo que necesitamos para empujar la carreta un poquito más. Precisamente, Dani, y si de empujar la carreta se trata, ustedes transmiten algo muy bonito y es ese compromiso y ese liderazgo por todos los jóvenes, no solamente de su país, sino de todos los jóvenes en Latinoamérica. Y quisiéramos precisamente conocer un poco más sobre ustedes, o sea, quién es Soraya, quién es Ani, quién es Marcela, más allá de su formación académica, cómo ha sido el transcurrir de su vida, quiénes las han acompañado en este camino, sino cuáles son esas personas que han estado ahí para darles el apoyo. Bueno, las preguntas de quién es Soraya siempre es un poco difícil, ¿no? Pero, bueno, yo siempre he sido, gracias a Dios, gracias por el apoyo de mis padres y de mi hermana, siempre han estado a mi lado, no puedo yo renegarles nada en ningún momento. Fui una estudiante de una escuela bilingüe aquí en Honduras y luego empecé mi carrera aquí en Unitec, arquitectura, que la verdad es una carrera muy difícil, con mucho compromiso, con mucho trabajo. La sufrí, pero la gocé al mismo tiempo. Y es algo que, no sé, el estudiar en el exterior siempre fue un sueño tanto mío como de mi mamá. Y yo no tuve el valor, por decir algo, de irme a estudiar para estudiar arquitectura en un pregrado. No estaba yo mentalmente preparada para salir, entonces hablé con mis padres y les dije, mire, la verdad, yo me quiero quedar en Honduras y prefiero crecer aquí un poco más y después buscar una maestría. Y la verdad que eso fue lo que hice y no me arrepiento en ningún momento de haberlo hecho. Ya una vez graduada, yo comencé a trabajar aquí y la verdad es que el trabajo de arquitectura para las mujeres y el rubro en general es un rubro muy complicado. Y tenía un trabajo en el cual yo no estaba muy satisfecha. No me sentía que avanzaba, no me realizaba laboralmente ni de ningún ámbito, entonces comencé a la búsqueda de mi maestría. Apliqué, no sabría decirles en realidad cuántas universidades apliqué, buscaba países y que me gustaban y decía, bueno, estas son las mejores universidades de estos países, voy a hacer una lista, voy a comenzar a ver las universidades y los cursos que me ofrecen. Yo siempre he tenido mucho interés en la planificación, la gestión del patrimonio, porque siento que es a través de la ciudad que nosotros nos identificamos como personas. Y así eventualmente llegué a mi maestría en Barcelona, yo tengo familia en España, justamente en Manresa, una ciudad que queda muy cerca de Barcelona, y yo tuve la oportunidad de visitarla anteriormente y me enamoré. Es una ciudad de ensueño. Y pues pude tener mi experiencia en el exterior, conocí a muchas personas, tengo muchos amigos de todo el mundo, porque mi máster era internacional, entonces conocí a personas de China, de Japón, de Albania, de Dubái, era increíble. Y ya al regresar, bueno, la pandemia nos afectó a todos de una manera u otra, estuve atrapada en España, desde que inició la pandemia hasta mediados de junio, que pude regresar a mi país, se me cerraron muchas puertas laboralmente, creo que igualmente por todo esto de la pandemia, y al llegar aquí nos contactamos con Ani, comenzamos a ver qué era lo que podíamos hacer, y pues nos metimos a lo que era, dando un game plan y comenzamos a crecer. Entonces, yo también creo que influye mucho que seamos tan buenas amigas desde hace mucho tiempo, y con Marcela, aunque no la conozca desde hace tiempo, también es algo que hemos podido ir creciendo una amistad, y que nos ha apoyado también mucho en lo que es el emprendimiento, porque todas tenemos buena comunicación, no hay disputas grandes ni nada, y eso es un poquito de mí, siempre he sido alguien que quiere lo mejor para los demás, y que se identifica con todo esto de estudiar en el extranjero, porque fue una experiencia, sí, definitivamente. Son experiencias que transforman la vida, indiscutiblemente, y en las que se aprende y se crece muchísimo, en todos los sentidos. Ani, compártenos un poco sobre ti. Bueno, es mucho lo que hay que compartir, pero sí puedo resumirlo en unos breves minutos. Siempre he sido una persona que he estado alrededor de mi familia, de mis amigos, soy una persona muy social, muy extrovertida, que siempre ha tomado la proactividad e iniciativa de involucrarme en nuevos proyectos, trabajando desde muy pequeña en algo simple, como un trabajo por hora, o algo que me diera experiencia, más allá de solamente concentrarme en la escuela. Y, pues, estuve estudiando, después de mi, pues, en el colegio, yo quería irme a estudiar, mi pregrado fuera, siempre también fue mi sueño, porque en primaria, si no estoy equivocada, fue como en cuarto, quinto grado, que una persona que era una estudiante de la escuela que fue a dar una charla cuando realizó su pregrado, si no me equivoco, en China o en Japón, y regresó a compartir su experiencia. Y desde ahí me enamoré, y yo dije, yo quiero ser como ella, quiero salir, quiero hacerlo, y, pues, me dediqué a sacar muy buenas notas y tratar en lo posible de hacerlo. Pero también no tenía la información, nadie me apoyaba en ese sentido. Cuando fue a nivel de pregrado, entonces las aplicaciones para mí se me hicieron más complicadas, habían ciertas cuestiones económicas, también de por medio, no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y por eso mismo, igual me quedé estudiando en Honduras, ya después de mi pregrado, sí decidí, después de un par de años de estar trabajando, después de graduarme, dije, bueno, aquí es donde tomo el riesgo, me voy o me voy. Entonces, decidí irme, apliqué igual como Soraya a muchas universidades. Es un componente bien difícil de explicar porque uno aplica para la admisión, digamos, y en otras ocasiones aplica para convocatorias de beca, y a veces no se cruzan, y a veces lo aceptan a uno en una universidad, pero el monto que tiene que pagar uno es increíblemente abrumante. Entonces, uno tiene que decir, bueno, la verdad que voy a ir hacia la siguiente oportunidad, y pues así es. Entonces, finalmente logré obtener esta universidad, que es la Universidad de Salamanca, que si no me equivoco es la más antigua en España, que está en actividades abiertas, y la tercera en el mundo. Y pues Salamanca es una ciudad hermosa, la verdad, hermosa, hermosa, hermosa. Tuve el placer de tener a mi abuelo visitándome. Yo no conocía a nadie en España ni alrededor, entonces sí, el tenerlo a él fue un apoyo, aunque sea una visita corta, pero sí fue muy linda. Igual mi familia ha sido de mucho apoyo, una familia bien grande, construida por todos mis hermanos, somos cuatro hermanos en total, más todos los que estábamos alrededor, mis hermanos, mis tíos. Y pues más allá de eso, después solamente decidí aprovechar al máximo mi oportunidad, viajé muchísimo, conocí también personas maravillosas y extraordinarias, y finalmente regresé a Honduras con todo en mi título, y más allá de eso empecé a ver que mi mamá decía, no, mi hija sabe acerca de oportunidades en el extranjero, ya se fue, y fue como se empezó a dar esto de dar consultoría, y fue como más un hobby, y ya a partir de ese hobby dije, bueno, aquí posiblemente podemos hacer algo para expandir un poco más la información y que lleguemos a más personas en Honduras, y así podamos crear esa experiencia y ese crecimiento que yo tuve en nosotros. Entonces siempre hemos estado enfocados en relación a mis carreras con las partes de organizaciones no gubernamentales, con cooperación internacional, ayudas, entonces sí, en parte, el contribuir en un proyecto que ayude al desarrollo del país es de gran importancia, y pues, ¿por qué no de toda la región? Así que ese es un poquito de quién soy yo. Muchas gracias, Ani. Y tú acabas de mencionar algo muy importante, y es la cooperación. Y a propósito de cooperación, pues tenemos a Fren a la Curva, ustedes saben que Fren a la Curva es una iniciativa que nace en España precisamente como una acción de movilización ciudadana frente a la pandemia por el COVID-19, que esa es la característica de la pandemia, la afectación global. Esta es una iniciativa que nace en España y muy rápidamente se movilizó en Latinoamérica y Centroamérica y otros países, incluso estuvo en Japón, en Francia. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes cómo fue que llegaron a Fren a la Curva a Honduras, y si Sandra también nos puede compartir un poco de cómo ha sido la experiencia de este emprendimiento en Fren a la Curva a Honduras, en el proceso que ustedes llevan a cabo. Adelante. Ani, no sé si vos querés responder esa pregunta. No sé si la doctora iba a hablar, que la mire como encendiendo el micrófono, ¿no? Ok, yo voy a comenzar. Yo les comienzo y ustedes siguen. Sí, pues bueno, ustedes mencionaron algo importante y todos hemos estado hablando de la colaboración. Es algo fundamental que ustedes mencionan, que es por lo menos Soraya, creo, que mencionó que usted tiene familia en España. Entonces, usted tenía apoyo de alguien que le podía orientar y le podía decir, mire, aquí están estas universidades, o véngase, o eso, que esto sí funciona. Ani hablaba acerca de su familia. Muchas personas cuando buscan oportunidades de estudio, como becas, una de las cosas más retadoras es que uno no haya por dónde comenzar. Yo estudié también con becas fuera del país y requiere de que habemos personas que sí nos gusta escarbar y buscar y hay otras personas que les cuesta saber a dónde busco, cómo comienzo. Entonces, lo que ustedes están ofreciendo es esa persona real que usted puede hablar y decirle ¿en qué hago? Eso muchas veces no se encuentra, porque uno busca en la computadora, pero no hay alguien al otro lado que le oriente. Entonces, es muy lindo que uno a través de ustedes ahora puede buscar, pero también puede buscar a alguien que le vea a entender y a quién preguntarle y decirle ¿y cómo es el trámite? ¿y por dónde se va? ¿y a dónde podría preguntar? Entonces, eso es súper importante. La colaboración que ustedes están brindándole a las personas que quieren buscar becas. Y volviendo a la pregunta que nos hacía Giovanna, pues así es la vida. Si uno quiere salir adelante, uno tiene que buscar aliados, buscar conectarse con otra gente porque solito no llega a ningún lado. Entonces, es así como también nosotros llegamos a conocerles a ustedes, llegamos a armar una relación con Gameplan, así como en el caso de nosotros como Frena la Curva Honduras, donde dijimos, nosotros tenemos un mapa. y Gameplan está haciendo capacitaciones donde está preparando personas para ser empresarios, para poder ellos promocionar o hacer algo por el país y también por crecimiento personal. Entonces, ahí es cuando Frena la Curva y dice, nosotros tenemos el mapa, ustedes quieren que sus personas salgan a la luz, se ven a conocer, entonces, ¿por qué no nos unimos? Y ahí es cuando empezamos con la coordinadora de Gameplan y dijimos, ok, ustedes les animamos que entren al mapa de Frena la Curva y nosotros lo que vamos a hacer es a promocionar esas personas que entren al mapa, les vamos a hacer posts, les vamos a ir haciendo promoción tanto con las redes sociales como también vamos a ir viendo qué otras relaciones podemos tener. Y entre ellas también surge Frena la Curva Colombia, surge Soluciones Resilientes, surge un programa de televisión en Honduras que empezamos a hacer relación con ellos también y a decir, ok, promocionemos a todo el que entre en Frena la Curva tanto en redes sociales como nosotros y también que aparezcan en, que ustedes nos puedan apoyar a que ellos aparezcan en este programa de radio y Facebook que están el día de hoy presentando ustedes como también un programa de televisión. Entonces, como ven, así es como surge esta relación de poder entre todos ayudarnos para que ustedes se vengan a conocer, para que otras personas también usen esto que ustedes están ofreciendo para que puedan también salir adelante. Entonces, lo importante de todo esto es uno, el trabajo en red y aprender que si nosotros nos podemos apoyar unos a otros, vamos a ir sacando poco a poco Latinoamérica adelante y vamos a poder también demostrarle a las personas qué montón de cosas bonitas hay para poder salir adelante, como en el caso de ustedes. Bueno, las dejo, Soraya y Ana. Cambio. Sí, bueno, más que todo creo que la doctora lo mencionó muy bien cómo llegamos a Frena la Curva Honduras y es por medio de la iniciativa del mapa que ellos tenían en donde se nos presentó la oportunidad por medio de los coordinadores de The New Game Plan de ver cómo empezar a darnos a conocer prácticamente. Entonces, participamos, llenamos un formulario y empezamos a ver esa conexión que podíamos hacer con Frena la Curva Honduras para involucrarnos en el mapa y más allá en las actividades de promoción que están haciendo. Entonces, así es como nosotros empezamos esta relación. Soraya. Y bueno, y quisiera, perdón, y solo quisiera agregar una cosita. Quisiera agregar que con el mapa lo que se está buscando es que las personas, cualquier persona que viva en una ciudad X en Tegucigalpa pueda decir qué encuentro en mi ciudad o qué hay en mi país para poder buscar si quiero becas o si quiero seguir estudiando qué oportunidades tengo. Entonces, las personas usan ese mapa y pueden georreferenciar dónde están las personas que me pueden ayudar. Entonces, el mapa ayuda a que esta organización que tenemos ahora puedan ellos decir aquí estamos y visualizarse que eso muchas veces es el reto. La gente sabe que algunas personas saben que ellos ahí están, pero dónde las podemos estacionar de manera que sea las personas de Honduras puedan fácilmente decir dónde encuentro algo que me ayude. Ah, vayas el mapa de Frenar a Curva Honduras y ahí va a encontrar oportunidades de diferentes tipos. Entre ellas, se puede encontrar este nuevo servicio que nos están presentando. Cambio. Bueno, yo quisiera igualmente, como dijo Ani, ser parte, o sea, agresarles por ser parte de este mapa porque sí, una de las cosas más difíciles o los retos a los que nos podemos enfrentar es darnos a conocer como una empresa pequeña. Ya teníamos nosotros una base de seguidores al ser Becas Más HN, pero al ser Scholiric, a través de nuestro rebranding y todo, es un poco más difícil tener estas conexiones. Entonces, sí, a través de Dando un Game Plan que nos ayudaron muchísimo a cambiar nuestra visión del emprendimiento en general y también llegar a estas conexiones donde nosotros nos podemos esparcir y podemos tal vez llegar a más personas que tengan la curiosidad. Entonces, a través de estos dos programas tenemos la oportunidad de desarrollarnos como empresa y llegar a ser una empresa grande con mucho más empleados, no solo nosotras las fundadoras, sino que tal vez igual generar trabajo para las personas que lo necesitan en esta época tan difícil que es una de las metas a largo plazo que nosotras podemos tener. Bueno, y a esta hora 5 y 36 de la tarde hora en Colombia estamos conversando con dos emprendedoras de Honduras, Ani Ponce y Soraya Chávez con un emprendimiento que se llama Scolery, emprendimiento que brinda consultorías académicas dirigidas a estudiantes y profesionales en busca de programas universitarios y también nos acompaña la doctora Sanda Gómez de Fren en la Curva. Yo sé que los que nos están viendo y los que nos van a ver más tarde se estarán preguntando bueno, ¿cuál es la propuesta de valor que ofrecen a sus clientes y qué necesidades o beneficios generan? Cuéntenos un poco porque yo estoy interesado también en conocer cuál es su propuesta de valor específicamente para mirar cómo esta propuesta de valor genera beneficios. Cuéntenos un poco qué es lo que ofrecen. Bueno, nosotros ofrecemos como le había mencionado anteriormente, Ani, unas consultorías académicas desde el principio, desde el momento en el que ustedes no saben a qué aplicar o qué programa seguir o qué estudiar. Nosotros tenemos un paquete que se llama Primeros Pasos a donde tenemos una llamada de tú a tú con las personas y después tenemos una serie de paquetes a donde ya le guiamos con una lista de programas a los que pueden aplicar dependiendo de dónde ellos se quieran movilizar, a las ciudades a los que ellos quieren estudiar, qué quieren estudiar, cuánto tiempo quieren estudiar, si es maestría, si es un peregrado y lo que nosotros tenemos como propuesta de valor más que todos estos planes que les ofrecemos es la atención personalizada, la atención que le damos a cada uno de nuestros clientes es muy importante porque atacamos sus dudas, sus inseguridades, todos los planes que ellos tengan, sus metas y nos adaptamos a ellos y vamos de la mano en todo el proceso, desde que ellos inician, que puede iniciar con primeros pasos como les venía explicando o ya pueden tener diferentes paquetes en donde se aplica a medida de seis o doce meses dependiendo del pregrado o maestría los que vayan a aplicar y siempre vamos de la mano con ellos, entonces es muy importante para nosotros la experiencia que las personas tengan a través del momento de su aplicación porque eso también cuenta como parte de la experiencia de irse a estudiar en el extranjero. Bueno, y complementando esa respuesta que dio Soraya, nosotros queremos ahorrarles tiempo y dinero. ¿Por qué? Si a mí me hubieran dicho en el pasado, mira, esta empresa te puede ayudar directamente con una evaluación de tus calificaciones y de acuerdo a tus calificaciones y tus intereses proporcionarte a dónde puedes aplicar, cuánto te va a costar aplicar, todo lo que tienes que tomar en cuenta al momento de aplicar el trámite, el proceso, los documentos, yo hubiera quedado maravilloso, voy a buscar esa información, voy a contactarme con esas personas porque nosotros que ya hemos participado en el proceso sabemos qué tan agobiante es o cuántos documentos necesito, sabemos que muchas veces como sí lo hemos dicho en esta conversación que hemos tenido, la información que está en internet está disponible pero es demasiada, no sabemos por dónde empezar, cómo comenzar, cuál es la herramienta más adecuada a utilizar para hacer estas aplicaciones, así que nosotros eso es lo que queremos, más allá de darles ese trato personalizado que sí lo hacemos porque vemos cuáles son sus intereses y sus necesidades y más allá las calificaciones que tienen tanto académicas como extracurriculares y vemos más allá de ese cuadrado de no solamente están esas oportunidades que se le presentan en un papel, no hay muchas oportunidades, solo es de ver cómo podemos buscarlas para que ustedes puedan empezar ese proceso de aplicación y cada uno de nuestros paquetes ofrecidos y nuestros servicios tienen ese enfoque y se adaptan a cada uno, nosotros le llamamos un candidato al futuro estudiante porque de esta manera cada uno de los servicios se adapta más o menos a su situación y podemos nosotras como asesoras adaptárselo también, entonces no solamente es lo que tenemos digamos como lo que incluye el paquete sino que podemos adecuarlo a cada uno y de esta manera creo que pues si lo vemos así yo siempre lo miro como tiempo, el tiempo tal vez ahorita o cuando son personas que están empezando sus 17, 18 años que están buscando no miran como que el tiempo es un gran valor pero en realidad el tiempo es fundamental entonces el que ustedes tengan una persona y una empresa que les ayude a ahorrar ese tiempo se transforma en un gran valor entonces eso es lo que nosotros tenemos por dar. Y sumado al tiempo yo sí quiero resaltar algo que he podido ir identificando en la conversación con ustedes y es que ustedes generan confianza en el proceso como bien decías anteriormente esto puede resultar agobiante y agotador porque hay dinero de por medio es una inversión importante estamos hablando de proyectos de vida de jóvenes o sea es una decisión muy importante y es una decisión que implica una decisión para la familia una decisión para el joven una decisión que tiene pues muchas implicaciones y ustedes están generando esa confianza es decir en el acompañamiento en ese acompañamiento personalizado en ese acompañamiento de tú a tú pues que permite como tener todas esas claridades y en ese sentido quisiéramos conocer un poco quiénes son los grupos de clientes a los que ustedes les ofrecen estos servicios si existe digamos esa caracterización o cómo los han identificado realmente realmente tenemos pues nuestro enfoque tiene que ser un poquito reducido por el momento porque no podemos abarcar todo el espectro de programas que hay afuera entonces por el momento nos estamos enfocando en dos niveles que son pregrado y posgrado posgrado hablando de maestrías más que todo o especializaciones y tal vez uno que otro doctorado pero sí enfocándonos en esto y en pregrado pues una carrera universitaria entonces nuestro nuestro enfoque en clientes en particular serían todos esos estudiantes que están en los últimos dos años de su secundaria o su high school y están por salir y están buscando esas oportunidades quieren irse al extranjero no saben cuándo empezar el proceso nosotros siempre recomendamos que el estudiante empiece por lo menos el proceso o la búsqueda por lo menos un año con anticipación sería lo más ideal porque si toma bastante tiempo normalmente los estudiantes tienen que aplicar con mucha anticipación para poder lograr ese puesto de admisión porque es muy competitivo y más allá en la maestría sí es un poco menos de preparación en ese sentido en el tiempo pero idealmente de seis a nueve meses pero así nosotros aseguramos que puedan tener toda esa evaluación que se necesita para obtener requisitos obtener los resultados que buscan y asesorarles apropiadamente entonces sí serían todos aquellos estudiantes digamos dentro de ese rango de edad de 17 a tal vez unos 35 o 45 años dependiendo no tanto un límite de edad porque en muchas ocasiones los programas no establecen un límite de edad pero en otras ocasiones sí lo establecen entonces dependiendo por eso es tan importante la primera evaluación de nuestra parte para saber si podemos o no podemos apoyarles en todo el proceso de búsqueda y aplicación a los programas pero sí nuestros clientes son todos esos estudiantes o profesionales que están en busca de su pregrado o posgrado en el exterior y tienen digamos alguna alguna identificación en número de hombres y mujeres que estén participando en el programa no tengo el dato exacto si soy muy honesta pero por lo general son más mujeres que hombres sí son más mujeres que hombres siempre nuestro público también en nuestras redes sociales y nuestras estadísticas van dentro del rango entre siempre 18 y 35 años y suelen ser tal vez un 70% mujeres las que siempre nos están como siguiendo buscando información solicitando información pero sí esa es como más o menos la estadística que podría dar en ese sentido pues muy interesante que tengamos esa movilización por parte de las mujeres en el ámbito académico excelente muy bien cuéntanos qué canales de comunicación utilizan ustedes regularmente para dar a conocer los servicios para ofrecer los servicios bueno los canales de comunicación principales que nosotros usamos son las redes sociales nuestra página es escoliric nos pueden encontrar tanto en facebook como en instagram y tenemos una página web también en www.escoliric.com donde tenemos toda la información sobre nuestros paquetes y a donde tenemos nuestro contacto directo estamos intentando incursionar tampoco perdón también un poco en el mundo del tiktok que es algo que está boom y que es algo que nos puede representar mucho como empresa y es en donde estamos comenzando a crecer si tienen alguna duda o pregunta búsquenos a través de nuestras redes sociales nosotras siempre estamos pendientes y los podemos atender en cualquier momento y también tenemos nuestro correo electrónico que es info arroba escoliric punto com a donde nos pueden escribir y les contestaremos en la brevedad posible el mercado que ustedes tienen actualmente es local o ya se ha internacionalizado pues a raíz de que estamos conectados por las redes sociales bueno la mayoría de nuestro público es local pero siempre siempre hay personas que preguntan ya sean salvadoreños guatemaltecos tenemos varias personas alrededor del territorio que si se interesan en nuestros servicios y que como mencionaba antes que nosotros los ayudamos tanto saber qué es lo que ellos necesitan de primeros pasos o darles nuestra información para ver si se interesan en nuestros productos que es una meta que tenemos a largo plazo ser una empresa con una presencia latinoamericana ahora estamos viviendo una nueva realidad entonces ustedes inician en el año 2019 en el 2020 entonces bueno aparece el COVID-19 aparece toda esta pandemia entonces la pregunta es ¿cómo eso ha cambiado su modelo de negocio o por lo menos normalmente estamos pensando o se ha pensado el negocio para hacer las especializaciones maestrías doctorados lo que ustedes ofrecen pregrados de manera presencial esto esta situación que estamos viviendo estamos viendo cómo se están nuevamente cerrando los países ¿sí? se están constituyendo o sea tú te quedaste y nos contabas Soraya al inicio que estuviste encerrada en Barcelona en España sin poder salir entonces ¿cómo ustedes han empezado a pensar desde ese nuevo escenario esa nueva realidad desde esa gran incertidumbre que hay? también ustedes ofrecen el acompañamiento en el marco de lo que estoy diciendo es para que la gente también pueda tomar cursos y ganar becas para hacer cursos virtuales para hacer posgrados a nivel virtual lo digo un poco por lo que está pasando y por los escenarios hacia adelante porque la gran incertidumbre todavía la tenemos ¿cómo lo han pensado? ¿cómo lo han vivido? ¿cómo lo han experimentado? de hecho perdón perdón bueno de hecho nosotros bueno en el 2019 se empezó presencial digamos agendando una cita teniendo la cita con la persona directo y viendo esa evaluación y ofreciendo todos los servicios pero después poquito a poquito se transfirió el modelo de negocio digamos algo totalmente virtual justo como antes de la pandemia así que creo que nos benefició bastante ya que habíamos empleado ese modelo de negocio que todo es virtual y más por la movilización que nosotras tres tenemos nos encontramos en diferentes partes geográficas sin embargo el trabajo sigue siendo el mismo y esa conexión y esa proximidad gracias a ahora el internet y estas herramientas como Zoom nos permiten pues tener la facilidad de comunicación que no se tenía como antes así que lo acoplamos bastante creo que en cuanto a la movilización sí es un reto por los programas ya que en el 2020 hubo mucha parte como de incertidumbre donde no se sabía si algún programa iba a abrirse si se iba a mantener en clases en línea o presenciales y también las personas no tenían mucho la confianza de hacer esos viajes sin embargo sí hubieron muchos entonces a pesar de ello las convocatorias de becas se abrieron los programas para admisión también se abrieron tal vez había un modelo híbrido donde llegaban al país si recibían unas clases en línea otras presenciales o simplemente todas en línea entonces no se paró el trabajo realmente sí tal vez un poco más lento en ese sentido porque ya estaban proyectándose para estudiar el próximo bueno este año 2021 o 2022 igual en este año que estamos hemos visto que todos los programas han continuado no han parado han abierto sus puertas y sus fronteras para estudiantes creo que sí la limitación es más en cuanto a turismo no tanto a los estudiantes en sí tendremos que ver cómo serán los próximos meses porque sí definitivamente no lo sabemos y esto creo que nadie lo anticipaba pero hasta ahora creo que nos hemos acoplado muy bien en cuanto a cada programa se va abriendo las posibilidades es el trato personal que tenemos con el estudiante para asegurarles que si no hay opción A hay opción B y si no hay B hay C entonces con los programas en línea sí es un poco complicado no tanto por la admisión pero en muchas ocasiones los estudiantes nos buscan en específico para becas para becas de programas universitarios y las becas tienen una condicionante de estar en el país donde reciben esa educación por lo general claro está no puede ser que haya puede ser que hayan otras que no pero sí en ese sentido limita un poco el poder ofrecerle al estudiante más allá de la admisión en la asesoría de admisión tiene que tener tal vez un financiamiento adicional o personal para poderse concier los estudios así que en ese sentido sí podemos asesorar podemos buscar qué opciones hay allá afuera también en línea pero sí lo complica un poquito más en términos de becas hay más posibilidad si se va a estudiar afuera muchas gracias y a propósito de todo ese trabajo colaborativo y de alianzas y demás nos pueden contar por favor cuáles son esas asociaciones clave para el emprendimiento que ustedes han tenido a lo largo pues de esta experiencia para lograr digamos el posicionamiento que tienen hoy en día bueno la asociación más importante creo que tenemos nosotros es el programa de Danu Game Plan porque a través de las asesorías que ellos nos brindaron nosotros aprendimos cuáles eran nuestras debilidades y aprendimos a atacarlas desde el mejor punto de vista para poder seguir creciendo nos enseñaron mucho de lo que es el mercadeo en las redes sociales nosotros teníamos muchos problemas en nuestro estado financiero interno de la empresa porque pues en realidad no sabíamos cómo empezar cómo manejarlo qué hacer ellos nos orientaron mucho en eso también en nuestro modelo de negocio cómo ir planteándolo y cómo ir evolucionando de lo que éramos anteriormente todo nuestro procedimiento de rebranding que fue un proceso intenso tal vez de uno o dos meses en el que nosotros primero tuvimos que tomar la decisión de hacer un rebranding de una empresa porque es una cosa muy difícil ya tener un nombre y establecernos como un tipo de empresa para cambiarlo completamente y la idea en la que nosotros estábamos y cambiarlo a lo que es ahora Skolirik entonces y también a través de ellos nosotros llegamos a esta entrevista con ustedes sinceramente creo que Danube Gameplan ha sido clave para nosotros y queremos agradecerles del fondo de nuestro corazón a Rigoberto a María Teresa a todos los participantes a todos nuestros mentores porque es a través de ellos que nosotros hemos podido crecer y establecernos de una manera mucho más organizada y ser lo que somos hoy como empresa y si puedo tomarme unos minutos aquí agregando gracias tenemos tenemos unas cuantas alianzas estratégicas en ese sentido también de hecho nosotros ofrecemos un curso de preparación en línea para el examen TOEFL que es un examen requisito por lo general para todas las universidades en el extranjero de habla inglesa entonces este examen se realiza ahorita se está realizando desde la casa también entonces hacemos este curso de preparación de dos meses y tenemos una alianza con AP Learning Center que este centro de educación da tutorías y más allá tiene profesores especiales y especializados para dar educación en inglés entonces ya tienen experiencia en especial con este examen y pueden proporcionar pues toda la ayuda que se necesita en las diferentes áreas que evalúa el examen entonces tenemos esa alianza también tenemos otras alianzas que están empezando pues a fabricarse de hecho con una empresa de trámites legales que se llama Trámites HN también ayudamos en el proceso de apostillas traducciones auténticas notariales en donde para cuestión de documentos requisitos nosotros por medio de ellos les podemos apoyar en ese proceso y ya después tenemos otras alianzas que estamos empezando a elaborar que posiblemente habrá más allá otros programas de cursos cortos también oportunidades posiblemente de becas en el futuro y pues poquito a poquito estamos avanzando también entrando en contacto posiblemente con las universidades nacionales y también las escuelas las escuelas porque para nosotros es bien importante ofrecer charlas incluso gratuitas en donde podamos expresar esas experiencias que nosotros tuvimos en el exterior y no solo hablarle de nuestros servicios sino de incentivarles motivarles a que busquen a que vean la manera de seguir adelante por medio de la educación y la importancia que tiene y de esta forma pues ayudar a contribuir porque nosotros no solamente estamos tratando de venderles una idea de venderles un servicio sino que queremos contribuir en su desarrollo porque como mencionaba Giovanna esta es una decisión que cambia la vida que transforma la vida y así lo queremos ver nosotros y que ustedes lo miren también Mira Ani que lo que tú estás diciendo es muy importante porque es que ustedes antes nos mencionaban que el proceso dependiendo del estudio que vayan a realizar puede ser de un año o de nueve meses pero yo pienso que lo que ustedes hacen deberían empezar desde la escuela porque es que es desde los niños en los que hay que empezar a motivar todo esto hay que empezar a motivar la lectura hay que empezar a motivar el estudio es decir que cuando ya lleguen a los grados superiores y estén en los momentos de tomar la decisión pues ya tengan una motivación ya tengan digamos unos antecedentes en conocimiento en información sobre todo en experiencias significativas de personas que hayan hecho todo el proceso para tener un poco más claro el panorama porque lo que sí es cierto en Latinoamérica y seguramente en muchas otras partes del mundo cuando los jóvenes ya están por terminar sus estudios pues aquí en Colombia digamos que es el bachillerato cierto como la secundaria estamos como sin saber y yo qué voy a hacer y yo qué voy a estudiar y ahora qué y ahí muchas veces hay un tiempo en donde se empiezan a tomar esas decisiones se empieza a indagar pero si ya esta información viene desde antes pues digamos que sería mucho más interesante y aportaría de manera significativa a la educación y como a tener todo ese contexto a la proyección o en el futuro muy interesante en relación con eso les quería preguntar les quiero preguntar llega un cliente una persona que está interesada en digamos en hacer un estudio en el exterior cómo es la relación con él o sea consiguen el espacio y hasta dónde lo acompañan lo acompañan todo el proceso hasta que hasta que logra su título cómo es cuéntanos un poco cuál es ese acompañamiento y esa relación que se hace luego que ustedes ya digamos venden el servicio pues el acompañamiento es en todo el proceso en realidad desde que ellos llegan a nosotros y nos dicen no sé qué estudiar no sé tengo una idea pero no estoy muy clara hasta que nosotros le podemos presentar una lista de los programas a los que ellos pueden aplicar luego ayudarlos a través de todos los procesos ya sea legales académicos porque hay mucho papeleo entre todo esto y mucha preparación de las cartas de motivación todos los documentos que ellos necesitan hasta el momento en el que estamos todos esperando a que acepten a una persona tanto lo sufren ellos como lo sufrimos nosotras porque hemos sido parte del proceso esperando que que los acepten en todos los procesos que nosotros hemos ayudado en su planificación y como decía Giovanna que la preparación es algo muy importante entonces como decimos es muy importante que para un pregrado tengamos unos 12 meses de anticipación para que nos podamos preparar muy bien porque lo que pasa es que lo dejamos todo a último momento y ya las cosas no se hacen bien las aplicaciones se cierran y son muy estrictos con sus horarios de CR y una vez cerrado ya no se puede volver a aplicar sino que es hasta la siguiente convocatoria y pues hasta ahora no hemos tenido una persona que se ha graduado pero esperamos que a medida ellos vayan avanzando en sus carreras nos vayan contando y sigan contactando con nosotros y esperamos verlos realizados cuando ya tengan sus títulos de pregrado de maestría de lo que sea que ellos hayan optado y nosotros también poder compartir la felicidad que ellos sienten al terminar todos sus procesos así que es de principio a fin en todo tanto lo bueno como lo malo el sufrimiento el estrés y las aplicaciones nosotros vamos de la mano con ellos el compromiso es constante permanente permanente con cada uno de los candidatos si incluso en el procedimiento que nosotros estamos haciendo ese acompañamiento como mencionaba Soraya desde que inician a aproximarse a nosotros y decir ok quiero irme estudiar al extranjero a esos lugares y esos son mis intereses y dándonos sus calificaciones personales y después cuando ya logramos el proceso de aplicación finalizarlo y ya solo esperar el resultado incluso a veces posteriormente les apoyamos digamos ya recibieron su resultado perfecto ahora que toca hacer que necesito saber también otras personas que se han ido puedo contactarme con ellas les tratamos de orientar también en ese sentido digamos ok necesitan alojamiento si nosotros tenemos el conocimiento y se lo podemos ofrecer nosotros con gusto también les apoyamos si como decimos nosotros tratamos el caso bien de una forma personal involucrándonos como que si fuera mi hermana como que si fuera mi hermano como que si es mi amigo porque eso es lo que queremos que ustedes tengan éxito en todo su proceso hoy estamos en un mundo global interconectado con pandemia centroamérica constantemente expuesto a fenómenos naturales muchas vulnerabilidades también sociales económicas políticas cuáles son las principales amenazas que ustedes hayan identificado para para escolar tanto actuales como futuras y de qué manera ustedes consideran o cómo cómo poder hacer frente a esas a esas a esas amenazas bueno en cuanto a amenazas tal vez de desastres naturales y cosas así como somos una empresa virtual no nos vemos afectados en infraestructura verdad pero si afecta mucho como las personas que en la zona norte del país que por lo general es la zona más afectada por huracanes como ser el Eta o el Yota que acaban de pasar el año pasado ellos se encuentran afectados y los afecta de manera personal económica entonces ese puede ser un riesgo para nosotros que la economía del país se vea afectada por los por todos los procesos naturales o desastres que puedan llegar a pasar ya sea en la época de huracanes o en la época de sequía no importa porque sí es importante tener en cuenta que uno tiene que hacer una inversión económica al momento de hacer las aplicaciones porque cada una de las universidades tiene un costo ya sea en documentos legales o para comenzar las aplicaciones hay un costo de inscripción entonces eso sí puede ser algo que a nosotros nos represente un riesgo y al igual otro riesgo sería pues claramente la competencia pero nosotros esperamos que a través de nuestros procesos de nuestra personalización en cada uno de los procesos y de nuestro trato con el estudiante podamos llegar a resaltar entre todo todas las otras personas que puedan llegar a ofrecer las consultorías porque eso es importante para nosotros que cada quien se sienta que están atacando sus problemáticas personalizadamente y que las podemos resolver claro en equipo porque todo es un trabajo en conjunto todo lo que hacen ellos a través de cada avance que realiza el estudiante también avanzamos nosotros con ellos entonces es importante tener esto en cuenta y para ver en la curva Sandra las amenazas que actualmente está expuesto los emprendedores en duras y de qué manera este trabajo que ustedes están impulsando con Gayplan y con otras organizaciones puede ayudar un poco a mitigar el riesgo cierto y a construir resiliencia como ven eso desde la curva de Honduras Sandra no te escuchamos por favor gracias gracias la situación perdón la situación económica es una de las amenazas más fuertes que estamos teniendo actualmente creemos que creemos que la lo que las compañeras están diciendo de la economía como como está afectando para que las personas puedan en este caso como ellas mencionan irse a estudiar si es es algo que limita entonces la gente está buscando más en becas en opciones gratuitas sacar cursos que ahora han aparecido en este caso más de forma gratuita también ha sido una ventaja pero para en este caso como ellas pues las personas dejan ya de buscar algo que pueden pagar o que para estudiar para poder pagar cuando ahora también pueden sacarle el límite entonces podría ser más o menos como una amenaza para ellas pero en el caso de nosotros en Frenar a Curve como estamos ayudando a las diferentes organizaciones es el hecho de darse a conocer muchas personas porque han habido pérdidas de trabajo están así comenzando sus propios negocios como hemos estado hablando y al comenzar su propio negocio uno necesita orientación para saber cómo comenzarlo y también necesita publicidad promoción y el consumidor necesita saber dónde están porque también no se sabe dónde ubicarlos entonces con Frenar a Curva Honduras nosotros estamos queriendo ayudar a aquella persona que va comenzando a poder tener esa oportunidad de capacitarse a través de esta alianza que estamos haciendo con Gameplan y también estamos tratando de tener también la oportunidad de que las personas puedan promocionarse y que nosotros podamos ayudarlas a promocionarlas de diferentes formas o con diferentes organizaciones entonces de esa manera que se puedan dar a conocer no es tan fácil no es tan fácil un segundo disculpe mientras llega Sandra vamos pensando la pregunta que le voy a le voy a proponer es cuál es el alimento diferenciador de su empresa en relación con otros emprendimientos digamos similares si ustedes pudieran decirle a la gente nosotros actúe a los servicios nuestros porque nosotros tenemos estos elementos diferenciadores ¿cuáles de esos elementos serían? ya regresó Sandra el audio el audio otra vez tranquila como les comentaba el reto con las personas que comienzan entonces uno es darse conocer y la segunda es poder capacitarse porque el empresario como hemos estado viendo de ahorita o la persona emprendedora que comienza tiene su gran reto de saber necesitar una orientación para ver cómo sale adelante y qué cosas puede mejorar en su producto para poder también competir contra tantos otros que están saliendo día a día entonces esa amenaza de la competitividad de cómo puedo yo tener algo diferente para poder competir esa alianza con Gameplan es la que nos está ayudando a que se capacite al emprendedor y las personas que se están incorporando en el mapa de Frena de Curva tienen la opción de poder estar dentro de este programa y poder tener esa asesoría que es súper fundamental la asesoría que ahorita está dando también Gameplan o que va a dar en esta nueva etapa va a ser darles un mentor que eso también es algo muy difícil de tener y que eso vale la pena porque cuando uno comienza un negocio qué mejor tener alguien de cerca que ya ha pasado por el proceso de comenzar un negocio y poder saber cómo seguir adelante entonces estamos aquí también venciendo un poco el obstáculo de no tener quien te guíe que es fundamental cuando uno comienza algo y como les comentaba a través del mapa y a través de las redes sociales también estamos fortaleciendo y a través de alianzas así como con ustedes ayudando a que esa persona se dé a conocer y que los usuarios puedan saber que esa persona o esa institución existe así como School Lyric hoy que nos están contando que ellos ahí están que ellos están disponibles y que estén disponibles y que haya una forma como el mapa que está permanente donde las personas puedan buscar o puedan encontrarla durante todo el tiempo no solo por una temporada no solo hacer un search o una búsqueda en internet sino que saber que existe un mapa que puede estar todo el tiempo ahí entonces eso sería eso es como nosotros estamos tratando de vencer estas amenazas con frenar la curva Honduras cambio ¿en qué se diferencian su negocio de otros negocios? bueno en particular creo que nuestra diferencia está en ese acompañamiento que damos que es completo ya que por lo menos dentro de nuestra investigación de mercado no hemos visto ningún otro servicio que ofrezca ese tipo de acompañamiento desde el inicio hasta el final y paso a paso durante que eso es muy importante los otros servicios que hemos podido apreciar han sido mucho de solamente en la primera etapa te ayudamos o con un portafolio ya bien generalizado de programas nosotros sí lo hacemos bien con ese enfoque de qué es lo que le interesa qué es lo que busca cuáles son sus calificaciones y más allá de eso puedes ayudarles en todos los pasos uno a uno estar con ellos entonces sí creo que esa es la diferencia esa es como nuestra marca y eso es lo que queremos dar porque sabemos que no es un proceso sencillo en muchas ocasiones y es algo que crea bastante confusión por parte de los estudiantes cuando empiezan o emprenden ese viaje para realizar sus estudios en el exterior así que eso es como nuestro valor real que tenemos por ofrecerles muchas gracias cuéntanos la pandemia por COVID-19 que ha representado unos enormes desafíos pues para toda la humanidad para ustedes representó una amenaza o una oportunidad en este momento digamos en donde se encuentra el emprendimiento pues para nosotros creo que fue tanto una amenaza como una oportunidad amenaza porque no había desplazamiento en la época en la que no hubo un desplazamiento pero una oportunidad porque las personas comenzaron a ver la necesidad de salir de los países y la verdad es que como explicaba Ani anteriormente la demanda de los estudiantes al querer salir a estudiar al extranjero no ha disminuido más bien nosotros percibimos de que esta demanda ha aumentado creemos que es por el hecho mismo de que la situación económica del país tanto de nuestro a Honduras como a nivel latinoamericano debido a la pandemia ha motivado o ha incentivado a las personas a buscar oportunidades a nivel internacional más de lo que ya se estaba buscando entonces creemos que sí fue una desventaja al inicio pero ya en este momento representó un boost un empuje para nuestra empresa para todas aquellas personas que quieran llegar a estudiar en el extranjero Bueno, ya estamos a puertas de ir cerrando ya el programa para todos los que se conectan ahora los que van a contar más tarde quiero enviarles a ustedes un saludo estamos conversando con Annie Ponce Soraya Chávez de Schoolery un gran emprendimiento de servicios para la búsqueda de programas de educación en el exterior y también con la doctora Sandra Gómez de Frena la Curva y el acompañamiento de mi colega Giovanna Osorio por aquí nos envían saludos desde la Comisión Nacional de Protección Civil en México el señor Isra Senior también Luis Armando Pérez Barragán saludos desde Zapopan Jalisco en eso es por allá en Guadalajara Wilber Cruz también desde México nos escucha mucho la maestra Cherry Herrera también de la Comisión de Protección Civil Nacional de Protección Civil de México ya entonces para cerrar el programa quiero que tanto Soraya como Annie nos inviten inviten a todos los que nos están escuchando porque adquirí los servicios de ustedes no sé Soraya yo no sé dale vos si querés las dos las dos las dos bueno pues realmente queremos invitarles a todos a que nos pregunten a que nos hagan consultas porque siempre se inicia por algo entonces no tengan miedo a contactarnos no sé no sé si vamos a poner nuestras redes sociales ahí en los comentarios para que puedan acceder más fácilmente a ellos y de esa manera puedan preguntar cuáles son sus dudas cómo pueden comenzar el proceso cuáles son los servicios específicamente que ofrecernos mandarles nuestro brochure y así se puedan educar un poquito más de nuestros procedimientos y pues básicamente eso no tener miedo no tengan miedo nosotros estamos para ayudarles como decimos estamos para servirles queremos que su éxito sea nuestro éxito y más allá de eso decirles a todos que la educación es una inversión y es un gran valor lo que estamos vendiendo es una experiencia de vida una transformación que les va a cambiar totalmente el mundo y su panorama así que sean bienvenidos todos a Escolix gracias por mi parte yo quiero motivarlos y que abran su mente a todas las posibilidades que hay en el mundo que no se limiten a pensar que por un país está muy lejos y ustedes no van a tener la oportunidad sueñen en grande a todos los estudiantes ya sea de pregrado o posgrado no crean que porque ya tienen un trabajo no pueden seguir soñando nosotros somos los que lideramos sus siguientes pasos académicos y siempre vamos de la mano con ustedes así que no teman en contactarnos les vamos a dejar todas nuestras redes sociales siempre estén pendientes de nuestras redes sociales nosotros ponemos convocatorios a programas datos interesantes siempre nos van a ver interactuando en las redes sociales somos muy activas así que síganos participen interactúen con nosotros que siempre estamos pendientes de todos ustedes y los queremos motivar a que se contacten con nosotros en Escoliric una vez más y muchas gracias por el espacio y por el tiempo y por escuchar yo les quiero pedir un último mensaje en una palabra que ustedes les digan no a las personas que quieran acceder a su servicio sino a los emprendedores que están iniciando que están en este desafío ustedes ¿qué les dirían? ¿cuál sería esa palabra clave? ¿qué decirían los emprendedores que se lleven de ustedes de la experiencia de ustedes? una palabra no sé si una palabra es suficiente la verdad yo les diría que siempre trabajen duro que consigan un buen equipo de trabajo en el cual ustedes tengan confianza y que no teman en cambiar nosotros cambiamos totalmente y no creo que nos arrepentamos en ningún momento así que que todo sea en aras a mejorar y que sigan adelante que todo se puede poco a poco pero se puede perfecto para mí sería inténtenlo así así de sencillo inténtenlo porque no saben que en qué puede evolucionar el proyecto que están emprendiendo y más allá de eso el emprendimiento es algo de ir aprendiendo a medida vamos avanzando entonces si en algo nos equivocamos o hay un error se puede empezar de nuevo así que inténtenlo muchísimas gracias yo les quiero decir que para nosotros realmente ha sido una experiencia muy valiosa siempre nos motiva escucharlos aprendemos muchísimo y ustedes las felicitamos un fuerte abrazo para Marcela en Alemania son fuente de inspiración que mujeres jóvenes empoderadas líderes en su país con la idea de apoyar de la juventud de Honduras y de Latinoamérica pues adelante adelante muchísimas felicitaciones cuentan con este espacio para próximas conversaciones entonces muchas gracias por haber aceptado esta invitación muchísimas gracias a Sandra siempre por acompañarnos por todo ese proyecto que adelantan en Fren a la Curva Honduras un gran saludo a la ingeniera María Teresa con el programa de New Game Plan en Honduras también y muchos éxitos muchas gracias Henry muchas gracias a todas las personas que la tarde de hoy nos acompañaron un fuerte abrazo para todos y a seguirlos cuidando muchas gracias a ustedes muchas gracias esperemos tenerla de nuevo muchas gracias un abrazo gracias hasta luego chao